¡Eso, niñas de mis ojos! Tus pasos y tus labios rojos Me inspiran y por ellos son rojos ¡Fuerza, que tus pasos con amor recojo! ¡Pasos de fuego! ¡Pasos de fuego! Como el sol que hace brillar tu pelo Como la luz que alumbra tu cara Como el aroma a tierra mojada Mientras duermes posado en tu almohada Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Como el sol que nos molestes Como la luz que alumbra ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y no hay nada de hacer nada ¡Gracias! Esta es la mierda ¡Fuego! 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 ¡Eso es Música Mamita, escucha mi vocecita No te deshagas de mi, déjame vivir Mamita, escucha mi vocecita No te deshagas de mi, déjame vivir Soy hijo de tus entrañas, el fruto de tus amores No me prives de la vida, quiero nacer Soy hijo de tus entrañas, el fruto de tus amores No me prives de la vida, quiero nacer Música No te deshagas de mi, déjame vivir El espíritu de los amores de tu amores No me prives de la vida, quiero nacer No me prives de la vida, quiero nacer